¡Suscríbete al canal! Es el primer año que en este máster se va a impartir a través de la Escuela Politécnica. Es el máster universitario en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua. Yo soy el secretario del Instituto del Agua. Quiero excusar la ausencia del director del máster y director del instituto, el profesor Lain Prats, que no ha podido venir porque se encuentra de viaje académico. Y voy a tratar de explicar brevemente un poco de qué va este máster, que por otra parte tiene ya una trayectoria bastante larga. Fue un título propio en su día en esta universidad y luego se transformó en máster oficial hace unos años. Y bueno, continuamos con él porque los resultados están siendo muy buenos en términos de empleabilidad. Y también en la generación de tesis doctorales. Es un máster profesional, tiene un perfil muy claro en ese sentido, pero también tenemos egresados que hacen su tesis doctoral y que siguen la línea investigadora. Bueno, estas son un poco las características generales. Es un máster que se desarrolla en un curso académico con 60 créditos ECTS. Lo hacemos por la tarde para permitir la compatibilización de estos estudios con el trabajo. Tenemos, de hecho, casi siempre un buen número de alumnos que ya están trabajando en empresas y que vienen a ampliar su formación a este máster. Por tanto, trabajamos por las tardes de lunes a viernes. Somos alrededor de 40 profesores de universidad, pero también le damos mucha importancia a la participación de los profesionales, de las empresas colaboradoras que vienen y también imparten docencia. Alrededor de 12 profesionales del sector suelen venir. Dado el perfil también práctico que intentamos imprimir al máster, pues tenemos un mínimo de 17 salidas de campo, 13 sesiones de laboratorio, tenemos un laboratorio propio en el instituto, tenemos aula propia también, unas instalaciones, la verdad, magníficas, muy bien dotadas, además, tecnológicamente, y, bueno, tratamos de aprovecharlo al máximo. Ahí les he puesto también una serie de entidades que copatrocinan el máster, Aqualogy, Sadid, ProAguas, Costa Blanca, entre otras. Bueno, y voy a pasar lo más breve posible por las distintas materias que se abordan en el máster. Si yo no tuviera que definirlo de alguna manera, este máster diría que es un máster extraordinariamente multidisciplinar. Yo creo que prácticamente están implicados departamentos de todos los centros de esta universidad y yo creo que es uno de sus principales valores, ese carácter múltiple, esa visión global del sector del agua. Es un máster que viene muy bien a cualquiera que se quiera dedicar a trabajar en el sector del agua, en las diferentes empresas que trabajan en este ámbito, también en las administraciones públicas. Es un sector, además, menos condicionado por los ciclos económicos, en la medida en que el agua hay que potabilizarla y hay que tratarla, y eso está un poco al margen de estas vaivenes económicos. Es un sector, por tanto, donde todavía encontramos nichos de empleo. Y, bueno, en primer lugar, tenemos aquí una serie de materias que también un poco abordan el tema de la calidad del agua desde el terreno de la química, de la física, de la biología, de los sistemas de gestión de la calidad, por tanto, de todos los perfiles posibles. Nos centramos también en una serie de tecnologías de tratamiento, los procesos de filtración mediante membranas, las operaciones unitarias, decantaciones, en fin, ese tipo de tecnologías ya clásicas de tratamiento del agua, tecnologías más avanzadas, como los bioreactores de membrana, y creo que es uno de los aspectos en los que más incidimos, porque son tecnologías muy interesantes para el acondicionamiento tanto del agua potable como del agua residual, y, por supuesto, los procesos biológicos clásicos. Bien, también abordamos un estudio muy específico de las estaciones de tratamiento, como el profesional, pretendemos que el profesional que sale de este máster sepa muy bien cómo funcionan, por tanto, las potabilizadoras de tratamiento, por tanto, para agua potable, las estaciones de depuración de agua residual, igual los tratamientos de agua industrial, los procesos industriales, así como los nuevos instrumentos, bueno, instrumentos a lo mejor no tan nuevos, pero que sí que están en un desarrollo notable en los últimos años para la creación de nuevos recursos, recursos no convencionales como la reutilización o la desalación. Bien, este carácter multidisciplinar se observa también claramente en la participación de los profesionales del derecho, por ejemplo, lo que es mi caso, ¿no? Tenemos una serie de asignaturas dedicadas a la legislación, entendemos que es un complemento esencial para cualquier técnico el conocer la normativa, la normativa condiciona cómo se hacen los proyectos, cuáles son los parámetros de calidad del agua, es decir, prácticamente todo está ahí en la normativa, hay que conocer al menos unos conceptos básicos al respecto. Y también de los aspectos económicos, las decisiones en materia de gestión del agua están fuertemente condicionadas por una serie de variables económicas que hay que conocer o que entendemos que es preciso conocer. Bien, y terminamos un poco con la evaluación y el trabajo o tesis fin de máster. El alumno tiene que superar una evaluación clásica donde tenemos una parte de un 60% de evaluación continua, un examen final del 40%, para que los conocimientos teóricos quedan acreditados. La asistencia es obligatoria a las clases y también el alumno debe superar un trabajo de investigación que propone el alumno, bajo la supervisión siempre de un profesor del programa, que puede ser sustituido por unas prácticas en empresas. El alumno en ese caso tiene que realizar una memoria de la práctica de empresa, tiene un tutor en la empresa y un tutor entre uno de los profesores del programa y, por supuesto, tanto en el caso del trabajo como la memoria derivada de las prácticas en la empresa la tienen que defender públicamente y son evaluadas. Bueno, estas son las características fundamentales y, bueno, pues estamos también encantados de formar parte de la Escuela Politécnica y, bueno, pues abrir este máster a alumnos de esta escuela y que puedan estar interesados. ¿Vale? Muchas gracias.